qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog en the food one blog y hoy tenemos la cuarta partida del campeonato del mundo entre calsen y caruana antes de comentarla decirte que tienes hasta el 30 de noviembre para darte de alta en la lista de espera de mi próximo proyecto la academia para jugadores de torneo vas a poder acceder a muchísimo material a través de tu suscripción dándote de alta consigues el mejor precio de por vida y recuerda que lo vamos a lanzar el 11 de diciembre vale así que si quieres mejorar en tu ajedrez vas a tener grandes maestros vas a tener a tener cursos muy interesantes certificados date de alta tienes el enlace en la descripción del vídeo bueno como te decía cuarta partida en magnus calsen parece que trataba de sorprender a caruana con su primera jugada hace cuatro invitando a una apertura inglesa pero enseguida hemos llegado a un medio juego muy muerto en el que fabiano ha jugado prácticamente al toque y ha secado cualquier tipo de contrajuego de magnus la partida ha sido e5 caballo c3 caballo f6 de momento estamos discurriendo por los caminos frecuentes de la apertura inglesa la variante de los cuatro caballos caballo f3 bueno aquí hay algunas opciones se puede jugar g3 se puede jugar caballo f3 como hizo carlsen caballo c6 g3 y d5 que sucede tras la jugada de cinco pues sucede que estamos transponiendo a una apertura es ahora apertura ahora defensa siciliana perdón con los colores cambiados entonces estás peón por peón caballo por peón todo lo que parecía ser sorpresa de las primeras jugadas enseguida ha quedado en nada porque bueno la defensa siciliana es una defensa absolutamente conocida por estos jugadores y por jugadores de muchísimo menos nivel y poco más se podía esperar de la apertura así que todo ha transcurrido por los caminos más o menos habituales con la salvedad de que caruana ha jugado en esta posición alfil c5 una jugada sensata que habilita el enroque para que el negro enroque desarrolla el alfil de casillas negras en la práctica es bastante más frecuente jugar caballo b6 y tras caballo b6 pues bueno se lleva a cabo un desarrollo bastante natural con enroque corto alfiles 7 de 3 enroque corto y ahora el blanco aprovecha que tiene un muy buen alfil de casillas blancas para intentar jugar en el flanco de dama con jugadas como a 3 por ejemplo otras alfiles 6 b4 y bueno el juego funciona un poco de esta manera no el el blanco va a intentar buscar sus opciones en el flanco de dama y el negro por su parte pues se encontrará contrajuego jugando en el flanco en el flanco de rey o jugando en el centro en la partida ha seguido como decía alfil c5 en roque en roque y aquí estamos en una posición en la que ya puede haber una cierta táctica que magnus ha evitado porque enseguida entraríamos en un final bueno bueno no en un final como tal porque todavía conservaríamos las damas pero en una posición muy muy favorable a las tablas por ejemplo en la partida se jugó de 3 que es una jugada igualmente natural que sigue el esquema de del dragón de la siciliana te decía que aquí tienes ya táctica por ejemplo tras caballo por e5 caballo por c3 peón por caballo caballo por e5 parece que nos hemos dejado material pero hemos nos hemos anticipado a esta disposición de piezas en la que ahora vamos a poder jugar de 4 y llevar a cabo un doble no alfil de 6 para retomar el peón con el alfil y bueno el blanco puede cambiar damas si quiere pero bueno parece un poco más normal jugar dama c2 para proteger él el peón de c3 habilitar la casilla de 1 para su torre a e8 y bueno tiene columnas que puede aprovechar pero a cambio también tiene algunos problemas como su estructura de flanco de dama algo más deficiente que la estructura de peones del negro por lo tanto bueno posición muy muy igualada y tendente a las tablas en la partida magnus ha jugado de 3 ha seguido torre a e8 y ahora el blanco bueno tiene algunas algunas ideas aunque magnus no ha optado por ninguna de manera muy definida una de las ideas puede ser como hemos visto en la línea principal jugar a 3 pues con idea igualmente de jugar b4 aprovechando el buen alfil de fianchetto intentando erosionar ese flanco de dama puede ser una de las ideas naturales y otra de las ideas naturales es tratar de presionar el centro con la jugada a caballo de 2 con el alfil estaríamos presentar presionando en el caballo de 5 nuestro caballo ya lo estaría haciendo y bueno obligamos a nuestro rival a que a que defina un poco qué es lo que quiere hacer más nos ha jugado una jugada bastante polivalente alfil de 2 jugada de desarrollo que también habilita la casilla c1 para la torre en el caso de que sea necesario la torre de ceo la torre de efe fabiano ha jugado muy rápido jugando yo creo que también un poco con la psicología no ha jugado a caballo por c3 un poco como diciendo a magnus mira has jugado c4 tratando de sorprenderme pero aquí estoy yo jugando al toque y no me vas a sorprender no caballo por c3 alfil por c3 la jugada alternativa hubiera sido quizás jugar alfil b6 parecía un poco lo más natural anticipándose a posibles saltos del caballo y manteniendo la tensión manteniendo la tensión central pero bueno caruana enseguida ha optado por las jugadas que han tenido menos riesgo y que se cavan por completo la posición de magnus así que ha sido caballo por c3 alfil por c3 buena jugada lógicamente comemos de alfil en lugar de de peón para no debilitarnos esta estructura de peones caballo de 4 de 4 por parte de magnus intentando jugar en el flanco de dama la idea de magnus va a ser siempre la misma va a ser jugar a 4 a 5 b5 intentar romper este flanco de dama con un ataque de minorías minorías porque estamos jugando dos contra tres peones dos peones contra tres aunque no tiene las características propias del ataque de minorías digamos convencional con el peón en c6 es un poco distinta esta posición pero bueno los principios más o menos se pueden aplicar torre b1 caruana de nuevo sin complicaciones cambia los caballos y juega a 6 cuál es la idea de a 6 pues bueno como ya sabe que el blanco va a jugar a 4 que quiere jugar b5 pues está buscando una disposición defensiva con el peón en a6 el peón de c en c6 y el alfil en d7 de esa manera el avance b5 que es la única jugada activa que tiene el blanco queda totalmente neutralizado no es una forma muy profiláctica de jugar a 4 c6 torre a e1 alfil de 7 y e3 aquí cuando vi la jugada de 3 tuve ciertas esperanzas de que magnus intentase jugar en plan fantasía fue una jugada que me gustó porque porque tiene un doble propósito uno de ellos es jugar de 4 intentando romper este centro siempre anticipándonos a la jugada e4 con alfil g2 por ejemplo para que cuando juguemos de 4 el negro no gane un tiempo sobre nuestro alfil y la otra idea que yo tenía un poco en mente era que incluso el blanco podía jugar alfil vamos a quitar las flechas alfil g2 para f4 y bueno y tratar de darle un poco de aire a este alfil y jugar al ataque no la dama que pudiera pasar bueno una forma ya digo más arriesgada de jugar más fantasía y que parece que de momento no va con el espíritu de karlsen por lo menos en esta en esta etapa de la competición ha sido una partida aburrida ha sido yo creo una partida aburrida pero no podemos tampoco juzgar a los jugadores no es una un campeonato del mundo en la que hay muchas partidas por delante estamos estudiándonos todos y bueno estamos viendo de qué pie cogea cada uno por lo tanto como digo muy respetuoso con con las jugadas y las estrategias a nivel general que han elegido cada uno de los jugadores la partida ha sido dama f6 ahora incluso parece que tenía más sentido pensar en f4 no porque ahora la dama estaría a tiro del alfil pero bueno caso una cárcel ha jugado alfile 5 alfil f5 dama f3 y ya enseguida se ha cambiado todo ha sido alfil por alfil dama por lógicamente se puede comer el alfil pero tampoco añade nada esta captura estamos en una posición muy equilibrada desde desde todos los puntos de vista así que bueno cárcel imagino que ha preferido debilitar algo la estructura del flanco de rey ha comido y vez y perdón y b5 y bueno si nos damos cuenta la posición está muy muy equilibrada en cuanto a debilidades en cuanto al valor relativo de las piezas el alfil de casillas bueno el alfil del negro de casillas negras el único que queda en la partida es un alfil bastante malo aunque de momento está haciendo algo está presionando sobre b4 pero es que el alfil de c3 también es un alfil muy malo que no está haciendo nada aparte de defender quizás sea un poquito mejor el alfil de casi del alfil del negro pero no me parece muy representativo y en cuanto a la movilidad de las piezas es que es idéntica o sea las torres tienen una casilla más las casillas horizontales para moverse la torre tiene dos casillas más las horizontales para moverse una dos más las horizontales es que prácticamente está todo muy nivelado quizás el negro pueda ser un poquito preferible porque es más fácil provocar un peón pasado de tres contra dos que de cinco contra cuatro pero esto tenía toda la pinta de que iban a ser tablas torre de a d1 alfil f8 y bueno ahora que el alfil estaba en f8 quizás incluso hubiera sido una idea tratar de especular con la jugada f4 ahora que el alfil no protege el punto de cinco pero ya digo que es que está todo muy muy igualado a por peón a por b5 aquí teníamos varias opciones para retomar retomar de a retomar de c no parece que el ordenador tenga una preferencia clara por ninguna de las dos ni siquiera los comentaristas la tenían aunque sí que es verdad que a por b parece un poquito más natural porque abre la columna a la torre y comemos hacia el centro que es un poco lo que nos dicen los principios del ajedrez rey g2 y posición muy muy equilibrada torre de a d8 el negro propone el cambio de torres y lógicamente el blanco decide evitarlo con buen criterio porque porque en este tipo de finales en el que en esta ocasión el negro está presionando sobre el punto b4 eliminar una de las torres que puede funcionar de manera activa significa eliminarnos actividad a nosotros mismos imagínate que cambiamos las torres ya digo que la posición hubiera sido muy igualada pero si cambiamos las torres ahora nuestra torre va a tener que estar pendiente del peón de b4 mientras que de la otra manera por lo menos tenemos una torre que puede jugar de manera activa de hecho así lo han interpretado los jugadores torre de de hace 11 propone el cambio y el otro no lo acepta rey g7 al fila de uno presionando en el peón atrasado c6 torre de hace 8 defendiendo torre c2 buscando el doblaje de torres para continuar con la presión pero ya digo que incluso aunque se captura es el peón de c y se cambiase por el peón de b en la posición está muy muy equilibrada torre a 4 rey efe 3 h 5 una jugada un poco rara pero bueno que tampoco añade demasiado a la partida y si nos fijamos el blanco tiene una debilidad en c4 que está muy presionada pero es que el negro también tiene otra debilidad en c6 entonces de alguna manera se anulan una debilidad respecto de la otra y esto es lo que nos lleva a concluir que la partida es muy 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 parecida en la valoración rey e2 quizás aquí era posible especular con la jugada g4 una jugada graciosa que intenta abrir la posición pero bueno rey e2 rey g6 h3 f5 peón por rey por f3 alfiles 7 e4 jaque reyes 6 alfil de 2 alfil de 6 torre debe hace 1 y la partida se acaba se acaba porque acuerdan tablas porque son tablas porque por ejemplo otras alfil por p por b4 alfil por b4 torre por b4 torre por c torre por c jaque rey e7 perdón torre h6 y esta es una posición en la que no es posible ganar no ninguno de los dos oponentes va a encontrar una situación satisfactoria por ejemplo torre b2 rey e3 torre b3 si el rey viene pierde los peones y si se queda pues pueden seguir siendo tablas así que bueno partida como digo un poco soporífera quizá un poquito no sé si un poquito menos que la de ayer que la partida 3 pero que también nos ha dejado algunos detalles y algunos comentarios estaré contigo todo el campeonato la idea no es analizar las partidas de manera muy profunda sino que con conozcas los planes principales y que como es nuestro estilo en el canal profundices en todo el juego estratégico y posicional como siempre te mando un cordial saludo y 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